Nuestra invitada en comunicación, María Julieta Forizzi, ellos son líderes en la producción de nuez pecan en la Argentina, con la marca La Reina, que le ponen valor agrado, ustedes van al portal, en el portal van a ver nueces con chocolate, confitadas, muy atractivas realmente, y el establecimiento se llama Las Pecanas. Ellos producen el 70% de las 3.000 toneladas anuales que se producen en la Argentina, entre las que producen propiamente y las que acopian. Así que la dejo a ella que nos cuente, comenzando por sus orígenes italianos. ¿Cómo estás, María Julieta? Hola, hola Francisco, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia del programa. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un orgullo, yo siendo, justamente teniendo mis orígenes italianos, el poder estar presente en esta charla, y bueno, mis orígenes italianos son así, o sea, mis tatarabuelos, o sea, María Scala y Cristóbal Forizzi, Forizzi, así es la percita, ellos estaban en la zona de Piazzina, al lado de Salerno, vienen del sur de Italia, y bueno, vienen, obviamente, seguramente, después de la guerra, ¿no? Viene María Scala y sus dos hijos, José y Cristóbal. Mi tatarabuelo, todavía no podemos lograr saber por qué, pero él falleció allá, ¿no? Sabemos si falleció en alguna enfermedad, si falleció en la guerra, pero bueno, él se queda, él fallece allá, y viene mi tatarabuela con dos hijos, de los cuales uno de sus hijos, José, queda en Uruguay, en Salto, viene enfrente a la localidad de Concordia y aquí San José y Colón, y el otro, Cristóbal, o Cristóbalito, el hijo, viene con esa Argentina, y ahí justamente comienza la rama de los Forizzi en Argentina. Ahí un poco se trastoca el apellido, tenemos Forizzi en Salto a través de José, y Forizzi, que seguramente cuando habrán ingresado, se perdió una rama de los forizzi, habrán dicho, bueno, y ahí realmente se perdió una rama. Pero bueno, orgullosamente italianos y orgullosamente argentinos también, ¿no? Bueno, muy bien, hay una gran inmigración, vino desde Campania, de Sorrento, lo que decía vos de Salerno, perdón, y eso ocurrió, algo de cambios de apellido, sobre todo, digamos, Forizzi, Forizzi, ese tipo de cosas es muy común. Pero el origen italiano ahí está. ¿Y cómo? Por supuesto. ¿Y la sangre italiana también? También. ¿Cómo se les ocurrió lo de las nueces? Porque eso no vino de familia. No, eso no, eso no vino. Bueno, después, bueno, justamente esta historia de la Nuestre Camp comenzó en el año 1987, ya hace 34 años, cuando mi esposo, el ingeniero Roberto Ramón, el vasco francés, en ese momento teníamos una buena mezcla, él era ingeniero agrónomo de una firma multinacional, Monsanto Argentina, y él trabajaba para esta empresa, era ingeniero, era Master 6, y él sabía que dentro de sus orígenes, él vivía en Buenos Aires, a él le gustaba la fruta seca, la nuez pecan, porque él la comía en el tigre, cuando iba a remar en el tigre, él hacía deporte y mientras hacía remo, Claro, porque la nuez es la fuerza, ¿no? La nuez. Exactamente, la nuez es sino una fuerza, de vigor, de inteligencia. Entonces el consumo es de todo, el consumo está en un tecán silvestre. Tenemos que traer nueces para la próxima. Hay que traer nueces. Y son buenas para el amor, después te voy a contar también. Totalmente. Bueno, ahí no sé, pero la cuestión es que acá nos vendría bien un poco de energía, también a la operación, perdón, también, perfecto. Cómo no, les vamos a mandar, les vamos a llevar. Bueno, entonces esto nace como un emprendimiento que, claro, en ese momento, en el año 87, nadie conocía, porque todo el mundo se manejaba con los commodities, la soja, la agricultura, la horticultura familiar. Entonces, bueno, él elige esta localidad de San José, nosotros estamos a 330 kilómetros de Buenos Aires, para venir y emplazar sus primeras hectáreas con nuez pecán. El pecán no es un commodity, o sea, no tenemos que tener mil ni millones de hectáreas. Con cinco hectáreas o diez hectáreas, uno ya forma una buena y excelente economía, realmente, si uno es productor. Bueno, nosotros hoy por eso somos propietarios de 30 hectáreas, si no es pecán, y producimos unos 70.000 kilos anuales de producción propia. Mientras vos hablás, mientras vos hablás, Julita, le explico un poco a los que nos siguen por YouTube y nos pueden ver, estamos mostrando justamente las imágenes que vos nos has amablemente enviado. Sí, sí, sí. Bueno, en esas imágenes tiene justamente, bueno, hay imágenes de cosecha, y bueno, ¿por qué nos decidimos a la nuez pecán? ¿Por qué se hizo Roberto en su momento a la nuez pecán? Porque era justamente un fruto seco, y ustedes tengan en cuenta que la Argentina no es productor de frutos secos. No. Entonces, todo el fruto seco que había en ese entonces y que hay muchísimas veces importaba desde afuera. Entonces, ¿por qué si Argentina tenía todas las condiciones para poder tener el fruto seco para exportar, ¿por qué teníamos que importarlo? Entonces, comenzamos con este desafío de la nuez pecán, y obviamente, como todo desafío, costó muchísimo, nadie conocía a la nuez pecán, la nuez pecán había ingresado a través de sarmiento, a través de plantas silvestres, pero nosotros queríamos justamente traer e innovar el cultivo con una producción que a los tres años diera sus primeros frutos, y que ya formara, empezara a formar parte de las economías regionales y que se extendiera a todo el país. Bueno, esto se hizo paso a paso, empezó Roberto, que luego después se retira de la empresa, y comienza a formar su propio proyecto personal, entonces, a través de difusión, de difusiones, de degustaciones, de comenzar con las primeras plantaciones, se hace como un megaproyecto, y se forma como un megaproyecto de la nuez pecán, primero, obviamente, circundante en nuestra localidad, luego hacia la provincia, y luego, a través de todo el territorio de Argentina, que hoy por hoy, ese proyecto pecán, que nació de aquí, de mi familia, hoy, se basó, y estuvo basado, durante muchos años, y apoyado por el INTA, por un gran proyecto pro-pecán, y hoy, hay muchísimos, y miles de productores, que ya tienen sus plantaciones, de nuez pecán, hay cerca de 12.000 hectáreas, de pecanes implantados, en todo el país, ¿cuál fue la razón, del apoyo del INTA, y todo, porque, aparte, la sustitución de importaciones, que estabas diciendo vos, tiene alguna característica, de productividad, el suelo argentino, exactamente, exactamente, no solamente, sino que además, es una fruta seca, primero, que nosotros teníamos que ser productores, de fruta seca, era una oportunidad para la Argentina, el producir frutas secas, para que después pudiera exportar, como se está exportando ahora, ¿no? Y segundo, que además, era un alimento, y es un alimento, totalmente saludable, ¿por qué elegimos la nuez pecán? La nuez pecán, es la reina de las frutas secas, de todas las nueces pecán existentes, justamente, en el espacio, en el mundo, la fruta seca, tiene 5.970 antioxidantes, esto hace, de que justamente, se convierta, es la reina de la vitamina E, la nuez pecán, frente a otros frutos secos, hoy por hoy, producidos en nuestro país, entonces, esa fue la característica, saludable, que nos hizo, volcarnos a ese fruto seco, más allá de que, obviamente, al ser la reina, de la vitamina E, es la reina, de la que envejezcimiento, reitas reducen el colesterol, regulan la presión arterial. eso, que justamente, no afecta, o favorece, digamos, el control, de la presión arterial, la hipertensión, afecta a la mayoría, de los argentinos, mayores de 55 años, y también es reducida en azúcar, obviamente, no la que usted le pone, después chocolate arriba, o, o, es el ópera. La nuez natural, es una fruta reducida en azúcar, y reducida en sodio, también. En sodio, por eso, por eso no afecta la presión. Exactamente, pero a su vez, sus ácidos grasos, que barren, cuando nosotros consumimos, un puñadito de nueces pecan, todos los días, se produce como un barrido, en las arterias, que produce, que justamente, nuestra presión arterial, y nuestros triglicéridos, heridos se regulen. Por eso, es necesario consumir, frutos secos, o consumir la dieta mediterránea, y de esos frutos secos, la nuez pecan, es la que justamente logra. ¿Cómo se diferencia, la nuez pecan, de la nuez común? Bueno, primero, en el formato. La nuez pecan, es una nuez de cáscara lisa, que ustedes deberán, estarán viéndola en las imágenes, es una nuez de cáscara lisa, y la otra nuez pecan, es una nuez de cáscara rugosa, la nuez pecan, también es muy, tiene un gusto muy sabroso, cuando uno la pone en el paladar, tiene un buquete muy aceitoso, que realmente, un gusto muy salvaje en la boca, que uno realmente, le da ganas de seguir comiéndola, y consumiéndola, porque es un gusto muy aceptado, en todos los consumidores, de hecho, a diferencia, de la otra fruta seca, que tiene otro gusto más astringente, nos deja en la boca, la nuez pecante, tiene un flavor, o sabor, que es mucho más agradable, y realmente, hace que uno empiece comiendo, una, y siga comiendo, un montón de fruta, o un puñado, es aleactiva, pero una adicción buena, totalmente, totalmente, por supuesto, como todo fruto seco, tanto, en exceso, también obviamente, tiene muchas calorías, pero bueno, que consumida, de manera, como uno debe consumir, las que son unos 50 gramos, todos los días, un puñadito, la verdad, es totalmente saludable, y nosotros, a diferencia, de la pecanicultura argentina, porque ya, se ha dado, una pecanicultura argentina, en el país, somos los únicos, que le damos, el alto valor agregado, a toda la fruta seca, que producimos, nosotros, a la nuez pecana, cosechamos con cáscara, en este momento, es el momento de la cosecha, ahora, ahora están los, ahora están los acudidores, las cosechadoras, la gente, levantando las nueces, y bueno, luego que la nuez, se seca, ¿cómo es eso? ahí en el video, bueno, se mueve el video, y bueno, cae la nuez, tienen que ir a mover, la rama, ¿cómo es la cosecha? Claro, bueno, nosotros ya tenemos, bueno, toda la industria del pecan, es una industria americana, porque en realidad, el pecan es originario, de Estados Unidos, exactamente, es una tecnología, norteamericana, por ende, no hay casi maquinarias, en Argentina, recién ahora, se está dando, un desarrollo de maquinarias, nosotros hemos tenido, que importar maquinarias, norteamericanas, y lo que se hace, con el árbol, es, muchos lo sacuden, con cañas, como todavía está, con la otra nuez, nosotros tenemos, shakers, o sacudidores, que sacuden el tronco, le dan como una vibración, al árbol, y se colocan, todas lonas, en el suelo, para que la nuez, que cae del árbol, no tome contacto, con el suelo, ni con la humedad, del suelo, entonces, exactamente, se la recoge, cuando la nuez está en la planta, tiene un 15% de humedad, pero para que esté apta, para el consumo, debe tener un 4% de humedad, entonces nosotros, en el momento, o en el día, hoy por ejemplo, se cosecharon, mil kilos, en el día de hoy, nosotras tenemos, secadores, secadores, que le bajan, de una manera forzosa, la humedad, le bajamos la humedad, para que la nuez, llegue a un 4%, de humedad, relativa, ahí, se puede, pelar, nosotros hacemos, el proceso de pelado, y después, se puede, ¿ese proceso es manual, por lo que estaba viendo en el video? Sí, lo tenemos, tenemos que ser manual, manual, semi manual y mecánico, en todos los procesos, hace falta la mano del hombre, en ninguna, se extingue la mano del hombre, tampoco, ni en el pelado de la nuez, tampoco, tenemos nosotros, maquinarias, para pelar las nueces, también maquinarias americanas, pero, siempre, el ojo perfecto, es el ojo humano, si bien, tenemos también, ojos ópticos, en nuestro establecimiento, pero, siempre la última mirada, es la mirada del ojo humano, así que nosotros, no, en todos los procesos, siempre está, la mano del hombre puesta, y el ojo del hombre puesto, en nuestros procesos, ¿no? ¿Y cuánta gente trabaja, digamos, en el establecimiento? Porque ustedes compran, también, terceros, ¿no? Claro, nosotros también, nos hemos convertido, bueno, a todo eso, lo que no te terminé de contar, Francisco, es que mi marido, Roberto, falleció muy joven, en pleno proyecto, yo quedé viuda, también muy jovencita, a los 34 años, y, él falleció muy joven, y no alcanzó a ver, todo su proyecto majestuoso, pero, bueno, yo tengo dos hijos, que en ese momento, cuando Roberto falleció, Bárbara tenía, un año y medio, y Eduardo tenían, cuatro años, Roberto falleció, hace 20 años, y, bueno, yo dije, bueno, yo soy maestra jardinera, en realidad, profesora de nivel inicial, dije, yo todo ese proyecto, a lo cual le pusimos energía, y le pusimos sangre, yo lo voy a seguir adelante, así que, bueno, yo lo seguí adelante, acompañada de mi familia, también, y de mi familia de Concordia, y acá solita viviendo en el campo, ¿eh? Con los dos chiquitos, y con toda la gente, que ahora te voy a comentar, ¿el lugar de estar viviendo ahora también, o no? Yo estoy en San José, exactamente, estamos acá en San José, y acá en esta misma casa, y es donde tenemos las plantaciones, y bueno, la verdad que mucha gente, tenemos, acá la gente es muy fiel, tenemos gente desde aquellos años, se viene formando la gente, generación en generación, quizás no tenemos la gente de aquel entonces, pero están los hijos, o los nietos, de quienes trabajaron, y empezaron a trabajar con nosotros, hace algunos años atrás, ¿no? Y eso la verdad que nos da un orgullo, muy grande, ¿no? Que significa que somos una pyme, pero la verdad somos una pyme, que venimos haciendo las cosas bien, ¿no? Tenemos una mano de obra, muy fidelizada, con nuestra familia, y bueno, y hoy mis hijos ya forman parte, de nuestra empresa, y se están ocupando cabezas. Creo que hemos perdido la comunicación. Se nos cortó la comunicación. Bueno, la verdad que es muy interesante, el relato que nos hace Julieta, Forís, y no solamente por el producto en sí, sino por la resiliencia, ¿no? De salir adelante, el fallecimiento del marido, que era el ingeniero agrónomo. Julieta, ¿estás de nuevo con nosotros? Sí, no sé qué pasó, que se cortó. ¿Algún competidor que quise interferir? ¿Eh? Seguramente. La fuerza del mal, o alguna cosa así. No, 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 Bueno, yo les estaba comentando, ya no sé en qué quedamos, que bueno, nuestra familia... En el establecimiento, estabas contando cómo funciona con gente, digamos, que está hace mucho, o son los hijos de los que estaban, y que, bueno, con un gran nivel de fidelización. Sí, sí, bueno, hoy tenemos aproximadamente entre 5 a 30 personas de forma directa o indirecta que trabajan con nosotros o para nosotros. Así que, bueno... Contame la parte del valor agregado, o sea, con chocolate, con fitada, esto, lo otro, y cómo la distribuyen, cómo llega al consumidor. Bueno, nosotros tenemos una prioridad y siempre pensamos que la no es pecan, nunca la íbamos a vender con cáscara, porque lo que queríamos era darle valor agregado. Nosotros utilizamos la fruta entera, le sacamos la cáscara, utilizamos la cáscara, a las nueces, las bañamos en chocolate, las caramelizamos, también las bañamos en un caramelo, y también las salamos, para servir, la luna es salada, para servirla con la cerveza, una cerveza artesanal. también las nueces, también se consumen en forma naturales, de forma natural, y también en forma mariposa entera, o mariposa en trozos. También tenemos una, hacemos una obstrucción de la fruta seca, y obtenemos el aceite, también, de la fruta seca. Con ese aceite, también, que es un aceite, que es un elixir, en vitamina E, fabricamos cremas, o sea, estamos trabajando en conjunto, con un par de laboratorios, y hacemos cremas, para cosmética, para uso, cremas para cosmética, exactamente, cremas cosmética, para uso, para uso facial, y para uso corporal, porque recordá Francisco, que esta nuezpecán, es la reina de la vitamina E. Escuchá, por ende, toda la, toda la nuezpecán, tiene pura vitamina E. Ah. Incluso estamos sacando, una, crema facial, que tenemos, que tiene ácido hialurónico, retinol, y aceite de nuezpecán, ideal, para quienes tenemos 50 años, ¿no? Ah, bueno, no es mi caso, así que no, 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 lo venden directamente a mayoristas, o a supermercados, con nosotros, nosotros, nosotros vendemos a todos, vendemos nosotros desde nuestra propia empresa, y también, también comercializamos a través de distribuidoras, vendemos en supermercados, vendemos en dietéticas, vendemos en, en, en cadenas de distribuidoras, donde ellos se encargan de llegar a todas las dietéticas del país, o sea, tenemos una amplia gama de distribución, y también tenemos una logística propia, que también nosotros, por ejemplo, mañana, vamos a Buenos Aires, con nuestra logística propia, llevar nueces. Cuando vos decís logística propia, ¿tienen un camión propio para llevar las cosas? Sí, tenemos un camión, tenemos dos camionetas, que también van para Buenos Aires, y ustedes recuerden que, como es una fruta que se vende descascarada, en poco volumen, se lleva, en poca capacidad de carga, se lleva mucho, mucho volumen, mucho volumen, y mucha cantidad. Entonces, tenemos dos camionetas, que son de logísticas propias, y distribuimos, ¿para qué? Para prestarle al servicio al consumidor, para que le salga cero pesos el costo de flete. Entonces, también es una tensión, que hace nuestra empresa, para con los consumidores. ¿Y dónde venden? ¿Cuál es el canal, digamos, más usado? ¿Supermercado? ¿Mayorista? ¿O venta directa? ¿O venta a través del portal? ¿Cuál es? Sí, bueno, todos. Los canales, nosotros le damos importancia a todos los canales. El canal fundamental son las distribuidoras. Tenemos ocho distribuidoras, que trabajan exclusivamente con nuestras frutas secas, que a su vez, esas ocho distribuidoras, tienen 40 dietéticas cada una, a su cargo, y donde a todas esas dietéticas llegan nuestras nueces pecans. También las vendemos en restaurantes. A las dietéticas me imagino que le venden la que es sin nada, con chocolate y... No, no, pero las dietéticas también, como también nosotros tenemos certificaciones, nuestra noeste can tiene certificación kosher, y certificación libre de gluten sintag, claro, también llega a las dietéticas, y las dietéticas están muy interesadas en lo que son nuestros productos, porque es libre de gluten sintag, y con certificación kosher. Pero si bien llegan a su máximo mercado de forma natural, también llegan en paquetitos de 100 gramos, bañadas en chocolate, caramelizadas, saladas, barras también, barritas de cereales con nueces pecans. María Julieta, la verdad que como vendedora también sos buenísima. Yo te agradezco muchísimo. La verdad que me dan ganas de dejar acá el programa por la mitad y salir a cazar a que se encuentre algún negocio abierto o dietético. No, yo los invito, la verdad que los invito a que vengan a nuestros establecimientos, nosotros trabajamos con turismo, que haremos un turismo rural, y una casa de té donde se sirven todo lo que son portas, repostería, comida, en base a la no es que tanto producimos. Te cuento, este es el programa 290, más o menos entrevistamos dos personas por programa, creo que a todas le hemos dicho que los íbamos a ir a visitar, yo creo que vamos a terminar el programa, y vamos a estar uno o dos años yendo a visitar a todos los que entrevistamos, y seguramente vos vas a, aparte de relativamente cerca, ir ahí hasta San José, Entre Ríos, hemos tenido también, yo te contaba una visita de la Cámara de Comercio Entre Ríos, creo que fue la semana pasada, así que con esa excusa, nos vamos a presentar ahí en el establecimiento. Sí, por favor, los espero, vengan, yo también, trabajo muy bien con la Cámara de Comercio Entre Ríos, así que realmente, esto es un vínculo que para que todo funcione, tenemos que trabajar unidos, ¿no? Así que, bueno, los espero a ustedes, que vengan para acá, que vengan a visitarnos, que vengan a comer una porción de tarta de té campay, o tarta de nuez pecan, con un buen café con leche, y un licorcito de nuez pecan, que abrimos, ah, sí, estamos todos los días abiertos, así que pueden pasar, venir a nuestra visita guiada, invitar a sus amigos a venir a nuestro lugar, que realmente es un lugar de mucha paz, de mucho trabajo, acá trabajamos, tenemos 30 hectáreas, pero trabajamos todo el día realmente. Claro, no, buenísimo, te agradezco mucho, María Julieta Forisi, de Establecimiento Los Pecanos, marca La Reina, la verdad que has estado, una reina, una reina de las nuez pecan, gracias, bueno, muchísimas gracias Francisco, y bueno, gracias a ustedes por esta invitación, y bueno, saludo a todos mis compañeros italianos, y los invitamos que vengan también a acá, San José Entrarrio. Bueno, les diremos, gracias, vamos al corte.